Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo como manejar los gestos de navegación de los celulares Android En específico de los celulares Motorola y más en específico de este Motorola Moto G Pure Los gestos de navegación son cuando quitamos la botonera que sale aquí abajo que es el botón de inicio Las tres rayitas y el botón para regresar En este caso lo quite y te voy a enseñar cómo funciona o cómo lo podemos manejar las botoneras Entonces vamos a abrir varias aplicaciones Abrimos TikTok Abrimos YouTube Y abrimos Instagram Entonces empezamos con las funciones La primera función que te voy a enseñar es cómo abrir la barra de tareas La barra de tareas solamente vamos a deslizar de la parte de abajo hacia en medio Y la vamos a sostener no en medio en medio sino aquí la primera la primeras tres cuartas partes de la pantalla Lo vamos a dejar o sea vamos a arrastrar el dedo y dejarlo ahí para que se ponga la barra de tareas Entonces lo hacemos Y al dejarlo ahí nos sale automáticamente la barra de tareas y aquí podemos navegar Entre las aplicaciones que tenemos abiertas Ok entonces por ejemplo si estamos en Instagram en este caso estoy en Instagram Y no sé me meto a algo a no sé algo de mi Instagram o como no tenemos el botón para regresar Cómo nos regresamos Simple y sencillamente vamos a poner el dedo desde la parte izquierda de la pantalla Y arrastrarlo para como si hiciéramos un regresar solamente con un dedo Y esa parte funciona desde en medio o aquí o aquí Cualquiera de esas tres partes solamente lo hacemos así lo hacemos rápido hacia en medio Y nos regresamos a la parte donde estábamos Entonces vamos nuevamente para que veas cómo funciona Me quiero regresar Entonces de aquí de la parte izquierda hacia el centro y soltamos así Se va a hacer automáticamente miren Y regresa a la parte anterior Si quiero regresar así y me regresa automáticamente a donde está el principio Igualmente ya sea que lo hagas de este lado para acá o de este lado para acá Hace la misma función Si lo hacemos así nos regresa a la parte inicial O nos regresa un paso anterior de lo que estuviéramos haciendo Si lo hacemos de este lado para acá hace exactamente lo mismo ¿Ven? Cualquiera de las dos formas funciona como botón de retroceso Vamos con la siguiente parte y es salirnos de una aplicación Para salirnos de una aplicación ya te enseñé que si lo pasamos de abajo hacia arriba Y lo sostenemos se abre la barra de tareas Pero si lo que nosotros queremos es quitarlo No cerrarlo Quitarlo solamente vamos a desplazar de aquí abajo hacia arriba aventándolo ¿Ok? De la parte inferior hacia el centro hacia arriba como si lo aventáramos No lo vamos a dejar en medio o aquí porque entonces nos abre la barra de tareas Miren, tan sencillo como hacer eso ¿Ven? Entonces solamente hacemos esto Lo deslizamos Miren, cualquier cosa que queramos abrir Que estemos ahí y ya no queramos estar adentro como botón home Solamente lo deslizamos hacia como si lo quitáramos Si tú estás en una página Por ejemplo, estás en esta página Pero no quieres hacer esto de abrir la barra de tareas Para desplazarte de una aplicación a otra Lo único que tienes que hacer es si estás aquí Esta línea que sale en la parte de aquí abajo Así podemos recorrer entre una aplicación y otra O sea, lo agarramos y lo deslizamos Ya sea que lo tengamos apretado o lo soltemos Para ir pasando una aplicación a otra que tengamos en barras de tarea Y así es mucho más fácil En lugar de estar abriendo la barra de tareas y desplazarnos así Si estamos en una posición solamente lo recorremos Miren, así, así Si no da hacia acá Da hacia acá Ok También funciona si tú estás Si tú tienes cosas como en este caso tenemos Toda la barra de tareas Pero tú estás en inicio Y quieres irte rápido a lo que estabas haciendo anteriormente Igualmente te sale la línea aquí abajo Y solamente lo vamos a desplazar así Igual, miren, pasa lo mismo Así, no funciona si lo haces aquí Tiene que ser aquí donde sale la línea Ahí, miren, así Y si queremos cerrar pues nada más lo desplazamos hacia arriba Y nuevamente lo abrimos Siempre hacia la izquierda lo abrimos Miren, si lo hacemos hacia la derecha No funciona Tiene que ser de la izquierda hacia la derecha O cerca del centro O aquí mismo No importa que lo hagas aquí Miren, aquí también funciona Perfecto Entonces esos son los gestos de navegación Ah, me faltó uno Cómo entrar al asistente Al asistente de Google rápido Al que le pides cualquier cosa Al de Oye Google o cosas así Oye Google Pero ahorita no lo hago porque si no se abre Entonces solamente vamos a desplazar ahora De esta esquina Hacia el centro Como haciendo un arco Y se va a abrir Miren, lo hacemos así Y se abre el asistente Ok Lo podemos desplazar Eso es por si no tenemos asociado nada Nada más lo desplazamos Y ya di No sé establecer contraseña O dictado O lo que estoy escribiendo Ven cómo lo pone Y ya lo empieza a buscar en Google Ese es el asistente de Google Entonces cómo Cómo saca De la esquina izquierda Hacia el centro Como haciendo un arco Y se abre Hola Por si lo quieres hacer Ese es el asistente Entonces Esas son las funciones de navegación Que son mucho mejor Usar este tipo de botón De navegación Que El anterior que es de botón Porque la mayoría está acostumbrado A los botones físicos Pero esto En el sentido de que es más práctico Y más rápido Si tu celular no soporta Porque se traba mucho Pues entonces devuélvele La botonera anterior Y pues eso sería todo Con el video de hoy Sin más por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye